Ñan de Yara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Como todos los días nos encontramos para reflexionar, para entender, para conocer La catequesis que Jesucito nos va enseñando Es Jesús entonces que nos enseña día a día, queridos niños Y por eso tenemos que estar atentos Pero para eso, cada uno de ustedes y algunos compañeritos que siempre me están ayudando Y que vienen aquí en mi compañía Están conmigo y así entonces podemos dialogar con ustedes Y les podemos ofrecer lo más lindo de la catequesis de la enseñanza de Jesús Y por eso hoy tenemos como siempre un tema muy importante ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es La Anunciación La Anunciación En la vida de Jesús tenemos que entender Que antes que nada Viene el ángel Gabriel Capar, él, queridos chicos Que significa justamente la fuerza de Dios Dios que viene con toda potencia Dios que engendra en el seno de nuestra Madrecita De la Virgen María Y así nace nuestro Salvador Pero antes de que suceda eso Tiene que haber todo un anuncio Y aquí es donde nosotros entendemos Y aquí es donde nosotros comprendemos la Anunciación El anuncio del ángel a la Virgen El anuncio de esa fuerza de Dios Gabar, él quiere decir eso Gabriel, de ahí viene el nombre entonces De este arcángel Y a nuestra Madre la Virgen Y justamente María Significa la elegida Viene de la palabra del nombre Miriam Miriam, María quiere decir elegida Y entonces es nuestra Madre que es elegida por Dios Para ser Madre del Salvador Para ser Madre de su propio Hijo Muy bien queridos chicos Vamos a escuchar entonces la palabra del Señor Lo que nos cuenta el Evangelio Lo que nos narra esa comunidad de fe que vive Y que entiende Que Dios anunció a la Virgen por medio del arcángel Gabriel Que sería Madre del Salvador Ahora escuchemos a nuestras compañeritas Que nos leen la palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Cuando ustedes recen No emiten a los que dan espectáculo Les gusta orar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas Para que la gente los vea Yo se lo digo Ellos han recibido ya su premio Pero tú cuando reces Entra en tu pieza Cierra la puerta Y ora a tu Padre Que está allí a solas contigo Y tu Padre que ve en lo secreto Te premiará Palabra de Dios Te alabamos Señor Y así niños entonces La palabra de Dios Que viene siempre a nuestro encuentro Nos acompaña Nos fortalece Nos anima Y nos hace ser también Buenos chicos Honrados ciudadanos Eso es lo que tenemos que procurar Nunca, nunca defraudar al Señor Nunca defraudar a Dios Procuremos vivir de acuerdo a los valores Procuremos vivir de acuerdo al Evangelio Queridos chicos Procuremos vivir de acuerdo a todas las cosas lindas Que Dios nos va ofreciendo Vamos a volver nosotros enseguida Con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús En la ciudad de Luque La economía se llama supermercado San Cayetano Con pruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Alto Solo pueden pasar al patio de los gentiles Todos aquellos que han sido circuncidados No deben seguir adelante Porque sería una provocación y un sacrilegio No te preocupes Tendremos cuidado Cumpliremos tus normas Estamos aquí solo por negocios No hay razones para romperlas Los buenos negocios se hacen aquí Pero esto no es un templo Es un mercado ¿Dónde está el verdadero templo? Hermanos, no se sorprendan Siempre hemos sido mercaderes Ese es el recinto sagrado ¡Oh, miren! En esa torre hay algunos romanos Esa es la torre de Antonia Desde allí los romanos Observan el templo y la ciudad Eso es muy extraño ¿No confían en el rey Herodes? Confiar es bueno, pero no confiar es mejor De esa forma no perderemos amistades Esos hombres, ¿quiénes son? Nunca los había visto Es un grupo de saduceos Doctores de la ley y escribas ¿Es verdad que los saduceos son los más poderosos? Los saduceos forman parte de la aristocracia Casi siempre eligen al sumo sacerdote de entre su gente Y son buenos amigos de los romanos Nuestro rey Herodes, el hijo de Antípater Es un gran rey Pero él no es hebreo ¿Por qué lo defiendes? Porque él honró a nuestro pueblo Construyó para nosotros el templo más grandioso y hermoso Que hay sobre la tierra Tenemos que estar agradecidos con él Es nuestro amigo y defensor Es muy poderoso ¿Has considerado el dinero que él toma de las aduanas y de los elevados impuestos? Es un tirano ¿No recuerdas cuando Gneos Pompeyo llegó desde Roma? La ciudad más corrupta del mundo con sus legiones Y masacró a Jerusalén Ahora tenemos el respeto de los romanos Ese respeto es muy importante más que cualquier impuesto elevado Sí, pero han ocupado las tierras de Israel y Judá Y nos están explotando ¿Acaso eres ciego? Ellos están allá en su fortaleza observando todo lo que acontece Están listos para defender el templo Para defender al sumo sacerdote y por encima de todo Están dispuestos a defender la normalidad de nuestro comercio ¿Eso no es importante? ¿Ustedes creen que eso realmente no es importante? ¿Piensan que me equivoco? Es solo un impostor Pagado por Herodes ¡Vamos! ¡Bienvenidos! Dile al gran maestro que conozco el corazón de estos chicos ¿Quieren abandonar esta segunda babel? Es decir, Jerusalén Para encontrarse con Jehová, su Dios, en silencio El viaje que sus almas tendrán que emprender será muy largo Deberán cruzar la oscuridad Ellos ya lo saben Si permanecen fieles al Todopoderoso Su espíritu siempre estará con ellos y nunca los abandonará Vamos a orar juntos por los santos de Jehová Permite que mi llanto se eleve hacia ti, Señor Haz que comprenda tu palabra Deja que mi súplica te alcance y sálvame como lo prometiste Alabanzas surgen de mis labios, así puedes enseñarme tu voluntad Mi lengua canta tus palabras y tus mandamientos de rectitud Que tu mano acuda en mi ayuda, porque he elegido seguir tus preceptos Amame para que pueda alabarte y ayúdame en tus juicios ¿Qué? Oh Gran maestro, en Jerusalén he visto una nueva Babel El pueblo de Jehová está perdido y enormemente confundido No es la primera vez que nuestro pueblo se agrupa en la oscuridad Y no será la última Por fin verá la luz, estoy seguro de eso Pero, ¿entonces cuándo la tierra será para los justos? Ese día llegará Entretanto, nos encargaremos de nuestros rollos de pergamino Escritos por las manos inspiradas de aquellos que Él escogió como testigos Para que nada de la sagrada palabra de Dios se perdiera Recuerda y bendice lo que está escrito Al principio, Dios creó la tierra y el cielo La tierra era un desierto La oscuridad cubría el abismo Y el sagrado espíritu sopló y creó las aguas Y Dios dijo, hágase la luz Y la luz se hizo Dios separó la luz de la oscuridad El firmamento de las aguas Y en el cielo, las estrellas, el sol y la luna aparecieron Y sobre la tierra, toda clase de animales proliferaron Dios dijo, crearé al hombre a mi imagen y semejanza Y entonces creó al hombre y a la mujer Y después les dijo, sean fértiles Multiplíquense y pueblen la tierra Pero Adán y Eva fueron tentados por la serpiente Y Dios los expulsó del Edén que había creado Esto fue escrito siglo tras siglo en estos pergaminos Dios es el tesoro de las memorias de nuestro pueblo Es la propia palabra de Jehová Es la historia de nuestros padres Y entonces Dios creó el cielo y la tierra Y creó las formas a partir del vacío Y todo lo que creó cobró movimiento ante el rostro del Señor La historia de Abraham, Isaac, Jacob y el gran Moisés Quien salvó a nuestro pueblo de la esclavitud del faraón Después de 430 años de exilio Porque Dios así se lo ordenó Dios ordenó celebrar el rito de la Pascua Y marcar con sangre de corderos las puertas de los israelitas Esa noche envió a su ángel Y por su mano Él tomó a los primogénitos de Egipto De esta forma obligó al faraón a rendirse a su voluntad Y los israelitas emprendieron su largo recorrido A través del Mar Rojo Hacia Canaán La tierra prometida Esta es la historia del pacto hecho con Jehová Y que está escrito en estos pergaminos Ahora oremos Él es mi Dios y quiero alabarlo Él es el Dios de mi Padre y quiero rendirme a su gloria Niños, niños Estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús Y aprendiendo con Jesús Y hoy en este día estamos reflexionando sobre un tema importante Crucial, elemental, fundamental, básico Así comienza toda nuestra fe cristiana Queridos niños ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la Anunciación Muy bien, la Anunciación Entonces, por eso decíamos que esto es elemental, crucial, fundamental, básico ¿Por qué? Porque aquí, queridos niños, comienza nuestra fe Aquí, queridos niños, sabemos cómo Dios entra en nuestra historia Aquí sabemos cómo Dios viene y se hace parte de nuestra propia vida Pero primero, alguien tiene que anunciar Alguien tiene que decirnos algo Alguien tiene que comunicarnos La vida de Dios que estará entre nosotros Vamos a escuchar entonces Qué es lo que nos va diciendo hoy el Señor A través de este tema tan importante María era una muchacha sencilla de Nazaret Que pronto se iba a casar con José Un joven carpintero Dios pensó en ella para la misión más importante de todos los tiempos El ángel Gabriel se lo comunicó Concebirás y darás a luz a un hijo Al que pondrás por nombre Jesús Aquel niño sería hijo de Dios y vendría para salvar al mundo de todo mal Lo primero que nos narra entonces es la sencillez de María La sencillez de esta mujer La sencillez de esta adolescente, queridos chicos Porque María es jovencita cuando el ángel Gabriel Se le acerca y le anuncia que ella será la madre del Salvador Ellos todos, el pueblo de Israel Todos los habitantes estaban esperando la venida del Mesías La venida del Salvador Y entonces por eso el nombre Miriam, el nombre María Entre todos, todos, todos los que están allí Sobre todo entre todas las mujeres Que estaban esperando y decían Seré yo la madre del Mesías Seré yo la madre del Salvador Aquí está la elegida Aquí está entonces María María significa eso La elegida por Dios para ser la madre de su hijo Su hijo Jesús Y aquí comienza entonces todo el diálogo que hay entre el ángel Gabriel Y la Virgen María Ciertamente que no es fácil, queridos chicos Una doncella, un adolescente, una joven niña Que está entonces abierta a la voz del Señor A la voz de Dios Para su edad ciertamente entonces esa decisión no era fácil, queridos chicos Yo no conozco valor, yo no he convivido con ningún hombre ¿Cómo puede ser esto? La fuerza del Espíritu descenderá sobre ti Y por eso ese que va a nacer será hijo del Altísimo La gloria de Dios te cubrirá con su sombra ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Entonces aquí no es fácil Pero la Virgen acepta este desafío Sigamos escuchando como sigue nuestra narración, queridos chicos María se sorprendió ¿Cómo podía ella ser la madre de Dios? El ángel le explicó que todo lo puede Y que aquel niño nacería por obra y gracia del Espíritu Santo Y aquí está la comunicación del ángel Gabriel justamente El ángel Gabriel que es enviado por Dios Y aquí es Dios mismo entonces Por eso es Él decimos Gabar quiere decir fuerza, 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 potencia Y Él significa Dios Gabar Él, de ahí viene el nombre Gabriel Gabar fuerza de Dios La fuerza, la potencia de Dios Que hace que María pueda engendrar La elegida de Dios Que sea la madre de mi Señor Como dirá después entonces Santa Isabel Qué lindo entonces reconocer y darnos cuenta Que el Señor tiene un plan específico también Que le elige a María como también nos elige a nosotros Y cada uno con una misión, queridos chicos Cada uno con una misión muy, muy, muy importante Que tenemos que hacer Bueno, vamos a seguir queridos chicos Escuchando qué nos dice hoy nuestra catequesis con Jesús María respondió Aquí está la esclava del Señor Que me suceda como tú dices Y el ángel le dejo Y aquí está la respuesta de María Hágase en mí según tu palabra Es la predisposición Es la perrotura entonces de María Para con Dios El ángel representa y es enviado por Dios justamente Y ahora le está diciendo Que se haga, que se haga en mí según tú has dicho Muy bien queridos chicos Nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Segundo misterio luminoso La revelación de Jesús en las bodas de Cana Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te sale María Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Niños, niños Estamos volviendo con nuestra Catequesis Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Y hoy estamos aprendiendo con la Virgen María Hoy estamos aprendiendo con el ángel que amar Él, Gabriel, la fuerza de Dios Cómo se realiza la Anunciación El ángel que anuncia que es enviado por Dios La Virgencita que responde al comienzo Le es difícil Pero después viene la respuesta Hágase en mí según tu palabra Obediencia a la voz de Dios Y ahora queridos niños Recuerden que nosotros Estamos con un tema muy importante ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es La Anunciación La Anunciación Muy bien Y sobre esta Anunciación Sobre este tema Ahora nosotros vamos a hacer Algunas preguntitas Vamos a estar atentos queridos niños Atención a esta primera pregunta Según los Evangelios queridos chicos ¿Quién era verdaderamente María? María era una muchacha sencilla de Nazaret Que pronto se iba a casar con José Qué bien queridos chicos María era una mujer sencilla Una mujer abierta Una mujer disponible Una mujer que se ponía Justamente atenta A las necesidades de los demás Fíjense cuando habla Que María después De haber engendrado a Jesús Después de haber dicho sí a Jesús Al ángel ¿verdad? Y nace Jesús en su seno Ella misma se pone al servicio Se pone al servicio Y camina Y corre Y va Y se esfuerza Y así entonces queridos chicos Nosotros entendemos Que uno de los elementos fundamentales Es el servicio Y para llegar al servicio Tenemos que estar dispuestos Sigamos un poco más queridos chicos Con esta siguiente preguntita ¿Qué le dijo el ángel queridos chicos Cuando le apareció a Miriam Es decir a la Virgen María En ese momento En ese encuentro ¿Cuáles fueron las palabras del ángel? El ángel Gabriel se lo comunicó Concebirás y darás a luz a un hijo Al que pondrás por nombre Jesús Después de ese saludo Y ese diálogo Lo importante es que le dice Que tú serás la madre de Dios Tú concebirás un hijo A quien le llamarás Jesús Así queridos chicos Viene el ángel Gabriel Y le deja este mensaje Este es el mensaje que recibe María Tú serás entonces Entonces Tú serás entonces La madre de Dios Y María ciertamente Que escucha al comienzo Ahí un tirón ¿Cómo, cómo? Yo no conozco hombre ¿Cómo voy a ser la madre de Dios? No te preocupes La fuerza del Espíritu Descenderá sobre ti Muy bien queridos chicos Y ahora atención Porque viene la tercera preguntita Y justamente es ¿Qué respondió María? Y entonces Después de este anuncio Que le trajo el ángel Gabriel Aquí está la esclava del Señor Que me suceda como tú dices Y María responde con toda apertura Diciendo aquí está La esclava del Señor Que se haga en mí Según tú has pronunciado Según tú has dicho Yo soy la esclava del Señor No soy nadie Pero me pongo en tus manos Si me necesitas como un instrumento Aquí estoy Señor Si me necesitas como alguien Que en este momento Necesita para el plan de salvación Si Dios tú necesitas para el plan de salvación Que nazca tu Hijo Que se haga presente en medio de comunidad Aquí estoy yo Qué lindo queridos chicos Así entonces vamos respondiendo Y vamos entendiendo Lo que significa la fuerza La gracia Y el espíritu de Dios Muy bien queridos chicos Nosotros entonces Ahora vamos despidiéndonos Pero antes queremos hacer una oracióncita Vamos a pedir entonces A nuestra Madre del Cielo Que nos invite Que nos fortalezca Y que nos ayude siempre Que para el nuestro Y ahora queridos niños Vamos nosotros A levantar nuestros brazos Y vamos a pedir también La fuerza del Espíritu Santo Así como María Recibió la fuerza de Dios Y engendró nada más y nada menos Que al Hijo de Dios También nosotros en nuestra vida Podamos generar A Dios en nuestras vidas Tenerlo a Dios En nuestra propia existencia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y así queridos niños Entonces estamos concluyendo Por el día de hoy Nuestra catequesis Les dejo la bendición Que el Señor los bendiga Los fortalezca Les ayude Y sobre todo les dé Mucha, mucha fuerza Escuchemos la voz de Dios Y cumplamos la voz de Dios El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima queridos chicos Con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!